Hola, ¿quieres tener tus recursos de Azure completamente controlados y auditados de una forma sencilla? En ese caso, no te pierdas este vídeo. ¡Adelante vídeo! Hola, doneteros. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Alberto Picazo. En esta ocasión, para ver lo que os he comentado en la intro, una aplicación que nos va a ayudar a hacer la auditoría y saber cuántos recursos tenemos y qué recursos, de qué tipo, toda la información que os podéis imaginar. Pues todo eso nos lo va a dar esta herramienta. Se llama Azure Resource Inventory y está en esta ruta de GitHub que la vais a tener en la descripción del vídeo. Lo primero que hay que hacer es descargar o clonar el repositorio. Yo ya lo tengo clonado en una carpeta, con lo que lo tengo aquí. Y lo siguiente que habría que hacer es abrirlo, en mi caso, con Visual Studio Code. Si vosotros queréis usar PowerShell, ISE o lo que queráis, pues bueno, realmente lo que vamos a hacer es ejecutar un PowerShell, tenerlo claro. Yo voy a abrir Visual Studio Code y, muy importante, hay que ejecutar como administrador para que el script se pueda ejecutar correctamente. Ya tendría aquí Visual Studio Code como administrador. Y bien, vamos a repasar un poquito qué hace esta herramienta. Pues esta herramienta lo que nos hace es nos da un dashboard con todos los recursos, con gráficas, con security, esto conecta con Security Advisor, pues todo. O sea, nos dice todos los recursos de nuestra suscripción de Azure. Podemos ponerle una propiedad para que nos filtre por el Tenant ID o Subscription ID que queramos dentro de la llamada a la función. Y bueno, pues aquí podéis ver unas capturas de pantalla. Ahora vamos a hacer un ejemplo en vivo para que lo veáis. ¿Qué hace también? Pues nos crea unos diagramas, exporta un XML, que podemos importar dentro de Visio o otras herramientas, que también vamos a ver ahora. Esto es lo que más flojo le veo a la herramienta. Al menos no he encontrado que pinte bien todas las dependencias de todos los recursos. Lo he visto, es lo único que veo un poquito más flojo, ¿vale? Pero de todas formas, todo ayuda. Estos son todos los tipos de recursos que sacan el análisis. Y estos son los comandos, las propiedades que podemos pasarle para que haga ese informe. La cuota de usaje, el app ID, por si queremos conectar a través de un service principal, si queremos que escane los módulos directamente de un GitHub API repository o si queremos elegir entre entornos. Lo que nos dice aquí es que los mejores resultados se logran ejecutando desde Windows y estos son los prerequisitos necesarios para poder ejecutarlo. Uno, tener instalado Import Excel. Ahora vamos a instalarlo. Tener instalado Azure Fli. Yo ya lo tengo. Si no, le dais aquí al segundo botón y os dice cómo instalarlo en el entorno que queráis, en Windows, en MacOS, donde queráis. Y luego instalar estas extensiones de Azure Fli, que no hace falta hacerlo a mano porque lo hace de forma automática cuando lo necesita el script. Aquí nos dice cómo ejecutarlo. Como podéis ver, para que nos genere el diagrama de Visio o SXML, habría que pasarle el tag diagrama. Si queremos que aparte de las recomendaciones y de los recursos de Azure nos añade en ese informe toda la información que nos da el Security Center con recomendaciones o cosas que tenemos mejor o peor dentro de nuestra suscripción de Azure. Y pues poco más. Vamos a hacer el ejemplo. Bueno, pues ya estamos en Visual Studio Code para hacer la prueba. Vamos a llamar a Azure Resolve Inventory, que es el script de PowerShell, pasándole como parámetro, o sea, como propiedades de la ejecución, diagrama para que nos genere el diagrama en XML para luego exportar en Visio u otras herramientas. Queremos que se nos dé todos los datos de Security Center y queremos que nos marque toda la cuota de Usage. Y ahora vais a ver que nos va a dar un error. ¿Vale? Por eso me gusta hacerlo con vosotros. Nos está diciendo que no se puede cargar el archivo porque este script no está firmado digitalmente. Esto puede que a vosotros no os haya dado este error. Quiero que quede claro. Pero sí que quería que saliera porque seguramente a muchos de vosotros sí que os saldrá. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que PowerShell de base, cuando se instala en un ordenador nuevo, pues viene marcado como que para que se ejecuten los scripts tienen que estar todos firmados. ¿Vale? Hay varios estados. Agencia de PowerShell para que se ejecuten esos scripts. Y yo lo tengo marcado como All Signed. ¿Cómo se podría revertir esto? ¿Cómo podríamos cambiar esto para que no nos dé error? Vamos a abrir una ventana de PowerShell como administrador, ¿ok? Como administrador, porque si no, no nos va a dejar. Y vamos a copiar, que lo tengo por aquí a mano, esto. Vamos a poner este comando, set execute policy, y lo vamos a poner en remote signet. ¿No nos va a decir que la directiva de ejecución ayuda a protegerte? Sí. Pues sí. Y ya estaría. Ahora, si ejecutamos de nuevo el getSecuteOnPolicy... No me lo ha cambiado. Esto me juego con vosotros a que tiene que ver para que necesito reiniciar o reentrar dentro del Visual Studio Code para que lo coja. Ya lo veréis. Voy a volver a entrar al Visual Studio Code. Lo voy a poner como administrador. Y ahora vamos a lanzar otra vez el script que me diga en qué tipo de archivos. ¿No ves? Eso... Coger este tip porque suele pasar bastante, ¿vale? Ya estoy con remote signet. Ahora vamos a volver al lanzar el Azure Resort Inventory y le damos al diagrama. ¿Qué va a hacer esto? Primero, me debería levantar mi ventana de autentificación si no estuviera autentificado. Es decir, yo si ya he estado por Azure Portal, yo ya tengo mis credenciales metidas, pues esto identificará en qué tenant estoy logado y cogerá toda la información de esas credenciales. Perdón, que me he quedado tostado. ¿Se necesita proveedor de naves para continuar? Pues si se necesita, pues habrá que darle, ¿vale? Él está haciendo aquí sus operaciones y ahora el resultado de esto va a ser... Si no nos salen más errores, ya os digo que yo quiero hacer todo esto sin tener nada instalado con vosotros porque realmente a vosotros os pueden pasar estas cosas si no sabéis utilizarlas. Aquí lo que os decía, si yo ya hubiese estado logado, pues no me pediría estos datos, pero me está diciendo sobre qué datos quieres hacerlo. Como veis, y es una buena práctica, tengo un doble factor de autentificación en MFA y esta parte ya la podría cerrar. Aquí me está diciendo que solo tengo privilegios en un tenant, con lo que él va a seguir haciendo sus operaciones. Si os dais cuenta, yo no he tenido que instalar nada. O sea, el Excel Inventory, el módulo, lo haya hecho automáticamente y todas las extensiones de Account y la otra, que no me acuerdo cuál era la que pedía, pues no lo ha hecho automáticamente. Con lo que ahora solo es esperar un poquito a que se genere el informe y ahora lo veremos. Con lo que voy a pausar esta parte. Ya ha ejecutado, ya se ha ejecutado. Lo que nos ha dicho es, lo que nos dice aquí es que ha guardado tanto el Excel, el XSX y el Visio, el XML para generar el Visio en estas rutas. Pues nos vamos a esas rutas, vamos aquí a C y Azure Resource Inventory, aquí. Y como vemos, ha generado tanto el Excel como el XML. Ahora vamos a ver cómo accedemos a ese XML. Primero abrimos el Office y veremos que aquí tenemos todos los recursos de Mitena, organizados por localización, por sistema operativo, por diagnósticos. Nos dice las máquinas virtuales que tenemos, el Security Center, los Storage. Y esto es un poco el Overview, pero dentro de este Excel vienen pestañas. Como podéis ver, tenemos una auditoría de todos los recursos de nuestra suscripción de Azure. El Security Center donde nos dice qué severidad tenemos, por ejemplo, si es High, Low y qué tenemos que hacer para arreglarlo. Esto es impresionante. Todos los Security Groups, los App Service, los Discos, las redes virtuales, las Public IP, las Virtual Machines y etc, etc, etc. O sea, tenemos una auditoría completa con todos los datos que se te puedan ocurrir. Y nos ha costado, ¿qué? 5 minutos de tenerlo. Pues imaginar la potencia que nos puede dar esto para tener auditadas y saber qué recursos tenemos en nuestras suscripciones de Azure. Y ya por último, ¿cómo usamos el XML? Pues aquí hay una herramienta online que se llama Draw.io. Y esto lo que vamos a hacer es ir a Archivo, ir a Importas desde, Dispositivo, y le vamos a decir dónde está lo que nos ha generado el XML que nos ha generado la herramienta. Le damos aquí y tardará un poco, pero veis que ya me ha pintado algunos recursos, ¿vale? De las suscripciones y todo esto. Esto os lo dejo a vosotros para que juguéis con ello y trasteéis, pero esto en sí es cómo funciona la herramienta y como veis es súper intuitiva, súper fácil. Hay que instalar un par de cosas, pero funciona muy bien. Con lo que dime qué opinas de esta herramienta, dímelo en la caja de comentarios, dime si te ha gustado este vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, comparte este vídeo y nos vemos en los siguientes vídeos, en los directos, por Twitter, bueno, ya sabéis por dónde ando. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.